Bueno, este es el unboxing, un packing, del Combiner's Wars Computron de la línea Hasbro. A diferencia de la línea Takara, para hacer algunas aclaraciones, y por lo cual me decanté por este modelo en particular, es que, bueno, viene con una figura adicional, ¿no? Que es la figura de Shrub, Shrub, algo así, Shrub, Shrub, bueno, que es un personaje que no es muy conocido pero que, bueno, apareció en los cómics de Transformers allá por los 80 como compañero de Blaster en una aventura con un final bastante fatal. Si notan, el molde en realidad es el molde de Cosmos por el cual pienso reemplazarlo. Bueno, es la figura adicional que viene, fue lo que me hizo decantarme por esta versión en lugar de la de Takara pese a que hay, pues, algunos detractores, ¿no? Aparte, bueno, en realidad me gusta más la policromía del modelo Hasbro que del modelo de Takara, que básicamente son dos colores básicos, que es tres, ¿no? blanco, rojo y algo medio rosado. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en la caja, en realidad es grande sacamos, con mucho cuidado, que no se vaya a caer la cámara bueno, primero vamos a hacer una descripción en la caja, estoy acá yo, ¿no? abriéndolo y todavía falta en la parte posterior de la caja podemos ver el modelo ya de computrón conformado, pues, por los cinco technobots, ¿no? este, en realidad aquí está, pues, este, Scatterchop, After Recar, ¿no? este, Strafe, Light Street y Nose Comb, ¿no? que, bueno, en realidad la polémica, la polémica va un poco por el, la parte de Nose Comb, que en lugar de tener un cono de nariz grandote como es en la versión, este, Takara, es un, es un conito, conito helado. Y bueno, y se ve el personaje adicional que es Scrooge, ¿no? es Scrooge se llama, ¿no? no Scrooge como los, este, el ejército de Cyclonus, sino Scrooge, con, con, con N, ¿no? que es este personaje que les comento de que tuvo una pequeña aparición bastante memorable para los que siguieron el cómic con el amigo Blaster, ¿no? y tuvo un desenlace no muy bueno para él, pero bastante heroico en la historia, ¿no? este, bueno, por el otro lado, este, no puedo creer mucho la caja porque tengo mucho espacio, pero podemos ver el, la modalidad robot de cada uno de, de, de los, este, de los TecnoBots, ¿no? eh, al costado izquierdo, eh, está la palabra Combineres Wars, y este, más nada, más nada. Ahora sí vamos a proceder a abrir esta cajota, espero que no se me caiga, que realmente está bien grandota. a ver si es que me sale, que si no me sale, bien, a ver, ah, está un poco difícil, pero no imposible, ahí está, salió, bien, salió con todo, bien, no hay nada más en la caja. ahí tenemos a nuestros amigos, los TecnoBots, todos en sus modalidades alternas, ¿no? viene con un sobre, viene con este sobre, vamos a ver, pues, que es lo que hay adentro, un regalito, es un GIF Box Set, si no me equivoco, ¿no? un set de regalo en caja, ¿no? y viene con un póster increíble de, 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 de los TecnoBots, todo único, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito, este regalo, está muy bonito, está muy bonito, es, este, un cartón mate, que está muy bonito, Les puedo asegurar que este arte que está acá está muy 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 chévere Lo voy a guardar por acá Lo voy a encuadrar otro día Está para ponerlo en cuadrito, en serio Y bueno, viene con las instrucciones, ¿no? Como siempre Hasbro, bastante concreto, prólijo y al punto Como debe ser, para no marearnos tanto como en el caso de Takara Que viene con toda la propaganda Vienen las transformaciones de cada uno de los miembros Scatterchop, Buster Breaker, Stripe, Lexit, Nosecon, Scrooge y Seabax Se llama, bueno, en realidad es un remolde bastante descarado De Cosmos, con este, ¿cómo se llama? Esta navecita Ya me olvidé ya también, bueno, pero es bastante descarado, ¿no? Y en el otro lado tenemos cómo convertirlo, ¿no? Cada una de las partes en nuestro amigo Computron Pero no lo vamos a transformar porque lo que hemos venido a hacer acá es un unboxing Viene también con una tarjetita pequeña, con el mismo arte del póster Pero en pequeño, ¿no? En una cartulina mate Sin bios, solamente nada más es el arte Y veamos si hay algo más No hay nada más Viene con esas tres cosas Está muy... Es un detallazo que ven en un sobre Y no simplemente suelto En el caso, por ejemplo, del Combiner's Wars De Bastator Cuando lo compré y me vino todas las instrucciones sueltas Por aquí, por allá, ¿no? Este también fue... También fue hardware O sea, me parece que aquí se han pulido con Computron Parece que le han tenido un poquito más de cariño, ¿no? Así que... Se agradece Se agradece, se agradece De todas maneras, ¿no? Y este... Quiero guardar el póster Pero está este... Un poquito en sobre Parece que cuando sale ya no quiere entrar A su sitio Ahí está, listo Ya lo guardamos Con las instrucciones también Listo, ya Y ahora sí A proceder a sacar a estos amiguines Lo también que me decantó por este set Es que viene con un juego de manos y pies verdaderos No los pies garras que vienen normalmente Que venían normalmente con los combiners De Hasbro y Takara, ¿no? Así que ese es un plus adicional muy, muy interesante Este... Bueno, para sacarlos voy a tener que Definitivamente proceder al respectivo La respectiva ruptura de ligas, ¿no? Sacamos Liguita 1 Liguita 2 Este... Ahora sacamos el primero A Nosecon, ¿no? Que no le veo el... 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 El cono Acá está el cono ¡Ja, ja, ja! Me disculpen, chicos Vamos a sacarlo Con mucho cuidado Rompemos la liguita Esta Ah, no se rompió Ahí está Sacamos el conito Sacamos el conito A ver, ahí está Sacamos el conito Ahora sacamos a nuestro amigo Scrunch Se llama Scrunch, ¿no? Ahí está En realidad en el cómic no era un ovni Era una rueda Era una rueda que... Ah, una rueda, una llanta ¿No? Una cosa media... Media extraña Acá lo han transformado en... Bueno, en mole de Cosmos Que es un ovni, ¿no? Y su minicom Bueno Que no me acuerdo cómo se llama este minicom acá Pero bueno Ni tampoco cuando vino con... Con Cosmos, ¿no? Este... A ver, sacamos... Seguimos sacando Las ligas Las ligas Señores Ligas Y más ligas Que ligón Que ligón es Los amigos Tecnobots En realidad Se agradece el box set, ¿no? Para no estar perdiéndonos Buscando y todo Bueno, aquí está, ¿no? Sacarlo para acá por un costadito Después lo vamos a revisar uno por uno A diferencia de cuando vienen por separado En el box set Vienen en sus modalidades alternas, ¿no? Cuando viene por separado Vienen en sus modalidades robóticas en realidad, ¿no? Entonces, este es... Me parece la mayor diferencia En este momento, ¿no? Vamos a ver Sacamos, 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 sacamos Sacamos Y sacamos Memorándose en sacar todo Sacamos, sacamos Sacamos El arma, ¿no? Ahí está Sacamos también En realidad está bastante Bien asegurado, ¿no? Sacamos las armas también acá Y por último Nuestro amigo Strafe, ¿no? Una mano más La mano que mece la caca No la cuna La caca Sacamos acá un costadito Mientras que liberamos a nuestro amigo Strafe Último De la última liga Vamos Strafe Aguanta un poco más Ya casi llego ¿Dónde estás tú? Ya está Ah, falta un arma acá Ya lo sacamos también Ya está Y ahora sí Vamos a sacar Papapam 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 Y lo ponemos Por acá Adiós Muy bien Bueno, acá tenemos a nuestros amigos Los Tecnobots en su modalidad alterna Bueno, esto viene por acá Es el molde El molde de este De Groove, ¿no? Me gusta el color de Me gusta el color de esta moto Me encanta Aunque no es una moto Como la original de la animación Ojo, tampoco la de la cara O sea No vengan, ¿no? Pero Esta Está bonito Esta Está interesante Entonces Vamos a colocarle acá su patita Para que Para que se pare Ahí está Muy bien Ahí está Muy bien El auto Que Bueno Las diferencias del caso ¿No? En cuestión de proporciones Vamos a poner a NoseCon Acá Ahí está NoseCon Espérate ¿Cómo es que lo ponemos Para que no haya A ver Así Esto viene Más o menos ¿Cómo es la nuez Acá? ¿Cómo es la nuez? Veamos Allá Es al revés O sea Por acá es la cosa O sea Pero igual A ver Así Allá Así Así Está medio raro esto No sé ¿Cómo es que se coloca? Bueno Tenemos a NoseCon Acá Debería de poder Colocarse aquí Pero quedaría Medio raro ¿No? Este de aquí Es el molde De uno de los Combaticons ¿No? Este Bueno Y bueno A ver Scattershot Acá Impresionante Le falta también Su cañón Acá En la parte De la nariz Pero ya sería demasiado largo Sin cañón Creo que está bien Y esto es lo que viene ¿No? Salvando las distancias De las proporciones Viene A los cinco Tecnobots Más un adicional ¿No? Más un adicional Que es en realidad Un remolde De este amiguín Que está acá Que se llama Cosmos Y bueno Con su minicom ¿No? Que es el plus adicional Para esta línea Más Obviamente Los dos puños Y los dos pies ¿No? Y esto es lo que viene En el box En el gift box Set De Computron De la línea Combiners Wars De Hablo Como siempre les digo Mi pérdida Es su ganancia Esta ha sido Mi vida en bits Si les gustó Denle like Y bueno Seguiré subiendo videos Cuando Compre algunas otras cositas Muchas gracias Hasta luego